¡Que nos lleve el diablo! Ey loco, tu eres un pendejo grande Tu eres un pendejo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ay, ¿qué? Cómo te llamas? ¡Dale, darn...! ¡Espérate, espérate! ¡Ey, esto es el malo! ¡Espérate, espérate! esto es el esterierado esto fue el escenario quedó en el lado ¡oh shit! oh shit no este fue el escenario ¡shut up! no, 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 ya no, ya no, ya no, 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 ya no, no, ya no, ya no, ya no, ya ya no no, es mi pas de cero ¡Suscríbete al canal! No, yo no le he enseñado el video, pero yo creo que lo voy a poner en el mismo YouTube.